i ellos la vigente yo tuviera comenzar espero que sean muy bien nuevamente los saludos amigos en el torres para tu andro channel y les veo compartir otro vídeo en el cual les voy a enseñar un top 5 del agua y paper para nuestros dispositivos android vale antes de empezar con el vídeo quiero aclarar de que los light wallpapers son los fondos animados o los fondos con movimiento para que no lo vayan a confundir con los wallpapers normales o wallpapers estáticos que no se mueven vale también tengo que decirte que algunos de estos light wallpapers son de paga en la google play vale pero que sin embargo les está dejando todos los links de cada uno gratuito en la descripción para que así decidan si les gusta alguno vale y se le descargan totalmente gratis de la descripción del vídeo ya que ahí tienen todos los links ya que ha dado toda esa parte última y que decirte de que en la descripción del vídeo podrás encontrar todas mis redes sociales a las cuales invito a que te pases y que si gustas puedes seguirme y que si tienes alguna duda sugerencia inquietud o un comentario déjamelas ahí ya que valeré y trataré de responderte lo más rápido posible ya que en las redes sociales estoy mucho más activo que en este tipo de medios y pues bueno mi gente sin más nada que decir empecemos con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.